¡Vámonos a la derecha atrás! ¡Vámonos! ¡Vamos a echar a los dinazos! ¡Quieto ahí! ¡Vámonos a la derecha! ¡Vámonos a la derecha! ¡Vámonos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito derecha más. ¡Venga! ¡Ahora derecha! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Despacito! ¡Cuidado! ¡Venga! 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 Jueves Santo, las 8.30 de la tarde. Todo está ya dispuesto para que Jesús sea prendido. Esta tarde noche son tres los pasos que van a recorrer las calles de nuestro pueblo. En primer lugar, Padre Jesús, llevado por sus costaleros y acompañada de muchos nazarenos y guapas mantillas. Va camino del paseo, donde la centuria romana va a prenderlo. Este es un acto muy típico de nuestro pueblo y que en muy pocos sitios se realiza el prendimiento. Tras Padre Jesús, San Juan, y por último hará su salida la Virgen de los Dolores, la Dolorosa. También llevada por costaleros y acompañada por muchas mantillas y nazarenos. Estos son los pasos que, haciendo su salida de la Ermita del Cristo, recorrerán las calles de Pedrabá para volver de nuevo al Cristo. Gracias. 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 Gracias.